Como un diamante sin cortear Las vidas se pueden voltear La forma tú le puedes traer Y luego eres frío El fracaso cerca está El éxito aún más allá Mejor comienza a caminar Siempre tienes que ganar La, 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 la Espira por ti, espira por ti, espira por ti, espira por ti Nunca fui yo a cualquier hora, la vida tiene ilusión Tus alas puedes despegar y en el cielo volarás El tiempo corre como un tren, muchas paradas por ver La tuya de veces con qué, y feliz tú puedes ser La... La... Blalalalalalala Y manos de la pota La ganancia y el dolor Tengo morir en el final Mejor sentirte iguales son Que será la perfección La vida dulce puede ser O de un amargo sabor Mejor aprende a hacer su chas Y sabrá perfecto Las oportunidades son Como las olas en el mar Tú puedes navegar mejor Y más rápido la otra parada Los pensamientos suelen ser Como muchos libros al caer Los buenos debes mantener Y tu mente estará bien ¡Vamos! ¡Dilo ya! La vida fernos traes La 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 fernos traes La vida fernos traes La 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 fernos traes La 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 la